Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Espero se lo estén pasando muy bien. Vamos por la tercera publicación de este capítulo de la actualización del punto de venta. He realizado algunos cambios y algunas correcciones de que me han reportado, algunas inconsistencias. El primer punto en la opción empresa es una utilidad que me ha ayudado muchísimo. Es este campo que dice borrar todo. Lo que hace este campo es borrar toda la información que tenemos en las hojas. Porque cuando yo estoy haciendo pruebas, hago captura de productos, aplico compras, ventas, cancelaciones, etc. Cuando me reportan alguna inconsistencia, les pido que me manden el archivo para cargarlos en esta actualización que yo estoy realizando, que tiene todos los cambios. Esto me ayuda muchísimo porque borro toda la información que tengo de ese archivo de pruebas y cargo la información que me envían para tener toda la información completita, sin nada de basura y la información que ustedes me envían. Esto les puede servir muchísimo. Cuando descarguen este archivo, ustedes van a realizar sus pruebas, van a hacer compras, ventas y cuando ya vayan a implementar sus productos de la actualización anterior, aplican este procedimiento de borrar toda la información y cargar con esta opción toda la información que tienen en la versión anterior. Ese es el primer punto. El segundo punto, en la opción de ventas fraccionadas, de la opción artículos, en esta sección, he realizado algunos cambios. Vamos a visualizar un producto de un suscriptor que amablemente me envió su información, me dijo cómo realizaba sus ventas fraccionadas. En base a eso, tuve la necesidad de hacer un cambio para que este proceso lo haga correctamente. La configuración de estos productos deben de quedar de esta forma. En unidad de medida, en este caso, es un producto que el proveedor lo vende ya sea por kilo, por cinco kilos, etc. Este producto en particular es un kilo, su unidad de medida está configurada como gramos y contiene mil gramos. De este que el proveedor nos lo vendió por kilo, en este caso tenemos en existencia cinco, cinco kilos, o sea, hicimos una compra de cinco bolsas de a kilo, a nuestros clientes se lo vamos a poder vender de esta forma, de 500 gramos, de 250 gramos, de 100 gramos o 250 gramos. Como se pueden dar cuenta, la dependencia ahora va a ser todos, todos van a depender de esta unidad de medida, de gramos, para que el proceso lo haga correctamente cuando tenga que descontar ya sea 50 gramos, 100 gramos, 250 gramos o 500 gramos. Aquí pueden hacer más configuraciones, por ejemplo, si van a hacer una configuración de 300 gramos, de 150 gramos, pueden agregarlas. Vamos a hacer unos ejercicios para realizar unas ventas fraccionadas. Este artículo tiene en existencia cinco, cinco kilos, y vamos a proceder a realizar una venta de 250 gramos. Al realizar esta venta nos deben quedar cuatro kilos y en esta partita va a aparecer la fracción. Es decir, que nos debe de aparecer 750 gramos, tres kilos, perdón, cuatro kilos con 750 gramos. Vamos a completar esta compra, esta venta, perdón, y vamos a consultar nuevamente este producto. Vemos que efectivamente en existencia hay cuatro kilos completos y una fracción de 750 gramos. Si realizamos una venta más, vamos a realizar una venta de 100 gramos. Vamos a completar esta venta y nos deberían de quedar cuatro kilos, 650 gramos. Vamos a comprobarlo. Cuatro kilos, 650 gramos. Vamos a realizar una venta más de 250 gramos. Nos deberían de quedar 200 gramos. Nos deberían de quedar 200 gramos. Cuatro kilos, 200 gramos. A ver, tenemos 650 gramos y vamos a vender 250 gramos. Voy a borrar, voy a hacer nuevamente la venta. Tenemos 650 gramos. Vamos a vender 250 gramos. Nos deberán quedar 400 gramos. Sí, efectivamente nos quedan cuatro kilos con 400 gramos. Entonces, ¿qué pasa si realizamos una venta de 500 gramos? Aquí, la existencia lo debe hacer de la siguiente forma. A 400, si le restamos 500 gramos, nos deben de quedar 900 gramos. Pero debe descontar de la existencia, debe descontar uno. Es decir, nos deben de quedar 3 kilos con 900 gramos. Vamos a realizar esta venta y vamos a ver cuánto nos muestra en el inventario, en la existencia de este artículo. Y vemos que efectivamente nos quedan 3 kilos con 900 gramos. ¿Qué pasa si hacemos una consulta de una venta? Vamos a consultar la venta anterior, que fue por 500 gramos. Si cancelamos esta venta, nos debe restaurar ese stock, ese inventario, nos debe de restaurarlo tal y como estaba antes de realizar esta venta. Es decir, que nos deben de quedar 4 kilos con 400 gramos. Vamos a ver si lo hace correctamente. Vamos a cancelar esta venta y vamos a consultar este producto. Y efectivamente nos restauró el stock a 4 kilos con 400 gramos. Este es el cambio que encontrarán en esta opción. Porque con esta variedad de productos fraccionados, no lo estaba haciendo correctamente. Con esta actualización, con esta liberación, ya lo hace correctamente. Esto puede aplicar para todos aquellos artículos que vendamos fraccionados. Por ejemplo, el jamón o cualquier otro tipo de productos que vendamos de esta forma. He realizado algunas correcciones en algunas inconsistencias también que me han reportado. En el reporte de ventas, que no lo estaba haciendo correctamente. El reporte de ventas diarias, no estaba haciendo el filtro correctamente. El reporte de ventas en el inventario y ajustes de inventario. También he realizado algunos cambios que no lo estaba haciendo correctamente. Aquí ya van a encontrar esa fracción. Por ejemplo, el que acabamos de ver. Tiene una existencia de 4 kilos con 400 gramos. Nos trae el precio de venta y nos hace un total en base a lo que tenemos en existencia. En ajuste de inventarios también hice alguna corrección. También eso lo van a poder comprobar. Otro cambio que van a observar en la opción de artículos, hice cambios generales. No lo voy a comentar, pero son cambios generales que hice en cuanto a la consulta. Por ejemplo, aquí estábamos haciendo una consulta por artículos o por nombre. Si se dan cuenta, este ya presenta bloqueado este campo. No nos permite modificarlo porque de igual manera me habían reportado una inconsistencia que cuando intentábamos modificar este nombre generaba un error. Entonces, este nombre no se permite modificarlo. Lo que procede es eliminarlo y darlo de alta de nuevo con el nombre correcto. Si es lo que intentamos hacer. En caja venta hice esos ajustes en cuanto a las ventas fraccionadas, no hay mayor cambio. En clientes y proveedores efectivamente había una inconsistencia de que al momento de consultar esta venta, de igual manera no estaba generando un error. Vamos a hacer esa comprobación si ustedes manejan ventas a crédito y el cambio de ventas fraccionadas que les acabo de comentar. Esos son los cambios que contiene esta actualización. Voy a hacer otras validaciones. En el caso de gastos, ya he realizado algunas pruebas, lo está haciendo correctamente. Si me reportan alguna inconsistencia lo voy a checar para liberar esta opción también ya en un 100%. ¿Qué otro cambio? En la opción de compras, aquí estoy trabajando una opción de... Si se dan cuenta al consultar esta compra, se muestra este botón que dice devoluciones. La intención de esta opción es que cuando tengamos una compra con varios productos, vamos a poder devolver un solo artículo, por ejemplo, o dos, si se diera el caso, por diversas razones. Si tenemos la necesidad de hacer esa devolución, estoy trabajando en esta parte. Espero que les sea de utilidad. Voy a hacer las pruebas para que lo haga correctamente. También ustedes hagan sus pruebas si es que van a trabajar esta opción. Independientemente de eso, tenemos la opción de eliminar esta venta que también procedería de una forma similar si es que la venta se cancela en su totalidad. Pero la otra opción es cuando de una venta de muchos productos deseamos cancelar uno solo, dos o tres, pero no toda. Esa es la intención de esa opción porque también me la pidieron en uno de los comentarios que me hicieron. Bien, es todo por el video de hoy. Espero que en el siguiente ya sea una liberación definitiva. Espero publicarlo la próxima semana para que tengamos esta actualización mayo 2022 ya totalmente liberada y posteriormente ver qué más podemos enriquecer en esta aplicación. Gracias por estar allá detrás de estos contenidos y los veo en el siguiente capítulo. Gracias.